Según comentó el jefe Edil de San Mateo, toda esta semana se estarán recibiendo solicitudes en la municipalidad para que los interesados puedan llenar y cumplir ciertos requisitos para obtener una de las 1.500 bolsas escolares que se estarán donando. Sí, los requisitos que nosotros pedimos es que sean vecinos del municipio o que estén registrados en el tribunal de San Mateo y que estén al día con su agua potable y que los niños también ya estén inscritos en las escuelas. Nosotros en la bolsa escolar lo que viene es lo básico que necesita alguien para ir a estudiar lo que necesita la niñezco. Y no importa cuántos niños tengan los papás, porque hay quienes tienen tres, cuatro, hasta cinco niños, pero nosotros les damos a todos los niños que ellos tengan, no importa cuántos tengan. Y espero en Dios que el miércoles, la próxima semana, nosotros estemos entregando los útiles escolares a todas las niñez que va a estar apuntada. Para Primera Línea La Verdad de los Hechos, Daniel López y José Diego Puak.